Cómo desactivar imágenes de alta eficiencia en Samsung Galaxy A10 Si tienes activada la opción de imágenes de alta eficiencia y quieres desactivarla, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas hacerlo. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de una manera rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de la cámara. Cuando estés dentro de la aplicación de la cámara, en el menú superior, en la parte izquierda, aquí, encontramos la tuerquita de ajustes. Vamos a darle aquí para ir a los ajustes de la cámara. Cuando estés dentro de los ajustes de la cámara, tienes que desactivar la primera opción, la que pone imágenes HEIF. Simplemente desactivando esta opción, desactivamos la captura de imágenes de alta eficiencia. Y así sería. Si tienes alguna duda sobre cómo se hace cualquier otra cosa en Samsung, déjame un comentario y te intentaré ayudar. ¡Hasta la próxima!